Sabaneta primero, la mejor plataforma para estar informado. Está dando inicio a la construcción de varios caminos vecinales de acá del municipio de Vallejuelo. El camino vecinal desde Vallejuelo hasta Río Arriba, desde Vallejuelo hasta Batista, desde Capulín hasta Cañafito, con una inversión de más de sete ciento millones de pesos, lo que ha asumido como mandato del presidente en una visita que realizó a este municipio y que eso va a contribuir enormemente a mejorar la calidad de vida de los residentes de cada una de estas comunidades, como también a permitir el traslado de los productos hacia los diferentes mercados desde la comunidad. Esto va a impactar de manera positiva a la economía y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de cada una de las comunidades de este municipio de Vallejuelo. La Comunidad le pidió por primera vez esa obra al señor presidente Luis Abinader y once meses después le estamos dando inicio a esa obra tan importante que es la comunicación entre Vallejuelo y el distrito municipal de Batista de Derrumbadero, pero también la comunicación de Vallejuelo con Rodrigo Arriba, que es uno de los de las comunidades más productivas de aquí y que tiene potencial turístico también. Es importante esta obra porque trae a dinamizar la economía, ya el Colmadero vende más, ya hay familias que le van a vender almuerzos a esos hombres y mujeres que van a trabajar. Ahí ya se va a comprar materiales de condición aquí en el municipio de Vallejuelo, gracias a la intervención del director EGI Rafael Salazar, le debo reconocer el trabajo que está haciendo Salazar por la provincia de San Juan, que tenemos en ejecución 26 horas y se le está de inicio a 10 horas más. Estamos hablando que EGI en la provincia de San Juan va a ejecutar en este año 36 horas, más algunas 15 que le hemos solicitado, que están en análisis y esperamos que también sea aprobada para que la provincia siga creciendo. Nosotros en la mañana de hoy se está dando el primer palacio para la construcción de tres importantes vías de acceso aquí en el municipio de Vallejuelo, que es la carretera que va de Vallejuelo a Batista, la carretera de Abrela Vallejuelo. Primero porque comunica vías de acceso a comunidades que son importantes en la producción y además por la cantidad de personas que vienen en el municipio de comunidades. Y por otro lado, también hoy, hace apenas menos de un año, el presidente Brilodoro Puebla de Corona promedió a la comunidad de Vallejuelo que estaría dándole apertura a la construcción de esas carreteras. Y hoy, que se concretiza la palabra empeñada de nuestro presidente, dando respuesta a la construcción de la carretera a través de EGEI, con el ingeniero Rampa de Salazar. Ingeniero Salazar, esta obra que impacta en la región sur, aquí en la provincia de San Juan, ¿cuántas son el costo de ellas? ¿Cuáles comunidades serán impactadas? Bueno, en el día de hoy estamos dando los inicios a tres importantes obras en este momento y otra más tarde en la comunidad de la Mata de Parfán, donde se van a impactar tres carreteras en la zona de Ipato de nuestras instalaciones que tenemos acá en Vallejuelo y también en la zona de Ayacete de otras industrias eléctricas en la provincia de San Juan de la Maguana. Tanto en Vallejuelo como en Batista, como también en la parte de Jornillo, que son municipios y distritos que están cercanos, uno con otro y que tanto sus alcaldes, sus autoridades, los dirigentes sociales, los diputados y la gobernadora han estado en seguimiento y le ha solicitado al presidente y nosotros entonces hemos sido el vehículo y el camino para poder entonces iniciar en el día de hoy estas importantes obras de desarrollo para estas comunidades, donde estas tres que están iniciándose ahora en este momento, hay una inversión de alrededor de 700 millones de pesos y que se van a estar terminando en un periodo de ocho meses. Estas importantes obras. ¿Cuál otra sobra impacta en la provincia de San Juan? ¿Cantidades? Nosotros tenemos actualmente alrededor de 36 obras, entre la que tenemos en nuestras instalaciones y la que tenemos en las zonas aledañas de nuestras instalaciones. Y alrededor de 36 obras y con una inversión de más de 2 mil millones de pesos en la provincia de San Juan en esta institución. Es decir, que agradezco. Sabaneta primero, la mejor plataforma para estar informado.